¿Qué tal amigos? Bienvenidos a mi canal, yo soy Blaze y esto es Bioshock Remastered ¡Ay tu puta madre! Me vas a cortar Vale ¡Qué inoportuno el hijo puta! ¡Qué inoportuno! ¿Lo he matado? ¡Ah no! ¡Muerte cabrón! ¡Joder! ¡Joder! Vale Pues nada, vamos a seguir con esa presentación tan chula que me ha quedado Bien Estamos aquí en En la oficina o el apartamento de ¿Cómo se llamaba el tonto este? A ver De Suchon, ¿vale? El apartamento de Suchon, tenemos que registrarlo Así que vamos a ver ¿Qué es lo que tenemos que encontrar por aquí? ¿Antídoto de control mental? Vale Ah, vale, 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 vale Vale Vale, tenemos que encontrar el lote Vale Voy a informaros por si no habéis visto el vídeo anterior Tengo, o sea, yo fui creado Por un laboratorio O al menos eso Creo yo El cual La persona Que se Que A ver, la persona responsable De hacer mi cerebro Lo manipuló de tal manera Que me puede controlar con una sola palabra, ¿vale? Me puede controlar y hacer que yo haga Lo que él quiera ¿Qué pasa? Que Una doctora Ha corregido eso Y ahora Esta persona que me estaba manejando A través de Que me estaba manejando A través de palabras Pues ya no puede manejarme Pero si puede quitarme vida Cada cierto tiempo El mamón Me quita vida Y no me quita vida Y yo la recupero Y ya está No pasa nada, no Si no Me quita vida Y aparte También me quita Bueno, me acorta La barra de vida En sí ¿Vale? Lo que es el límite Como veis Arriba La barra roja Estaba por delante De la barra azul Y fijaos Que ahora está Que ahora está por detrás O sea Que cada cierto tiempo Me va bajando la vida Hasta que solo me quede Muy poca vida Y eso es La putada Eso es la putada Que Que me he estado esforzando Mira, bien, bien Consigue el fármaco A ver Aquí, ¿no? Tú Deja ahí, máquina ¡Uf! Hostia puta Hostia, que este tira Este tira pepinado Vamos, este tira pepinaco Verás No, no, me voy Me voy, me voy Me voy porque Hostia, que se ha tirado el agua Para apagarse Se ha tirado el agua Para apagarse Flipalo Vale, tengo que cargarme A la puta máquina Esa Así que pepinaco ¿Vale? Pepinaco De fragmentación Sí, pepinaco Hoy ha muerto Hoy ha muerto Hoy ha muerto Se ha destruido ¿Y algo? ¿Esta es mía? No, esta no es mía Pues te la voy a coger Pírate, amo Venga, automático Ya que tengo tantos Bien, bien, bien Bien, bien, bien Esto es de mejoras Esto es de mejoras Vale, perfecto Perfecto Pues Menor retroceso Aumento del daño De la pistola Aumento del lanzador Químico Esto Bueno, es que no sé Si es aumentar el daño Bueno, venga Aumentamos el daño De la pistola Oh, tías Que caña, ¿no? Bien, aumentamos el daño De la pistola Porque Es el único Es la única mejora Que me quedaba, ¿vale? De daño Después me quedan más Ah, mira, mira Introducir código Vale, vale Entonces ya podré ir para arriba Por aquí, ¿qué hay? Bueno, espera Voy a darme prisa Puta madre Que no la puedo piratear Hostia, si ahora A ver, ¿dónde coño Encuentro yo Los números exos? Hostia, qué puta hada No he visto números En todo En todo el camino, ¿eh? No he visto números Pero vamos Vale, no me vayas a disparar tú, ¿eh? Tengamos la fiesta en paz Qué puta hada Qué puta hada Ahora, cada cierto tiempo Me va a ir disminuyendo la vida Y esto es A contrarreloj Esto ya es a contrarreloj Tengo que ver Si por aquí arriba hay alguna A ver, por aquí tiene que haber algo, ¿no? Por favor, dame los números Me cago en tus muelas Que son cuatro putas cifras Cuatro jodidas cifras Hostia, se me ha hecho daño con el espino Con el cable de espino Vale, vale, a ver A ver, a ver ¿Habrá algo por aquí? Mirad que A ver, un segundo A ver Mapa Uy Vale, consigue el lote Sí, el lote Pero ¿cómo coño entro yo aquí? Y necesito una combinación de cuatro A ver La segunda planta Esto está muy jodido Pero muy, muy jodido ¿Qué es? A mí no es una película, ¿vale? Inventar objetos Nada No me da la combinación en ningún lado ¿Eh? ¡Ah! ¡Ah! ¡Tum! ¡Ah! ¡5, 7, 4, 4! ¡5, 7, 4, 4! ¡5, 7, 4, 4! ¡Oh! ¡Puta madre! ¡Menos más! Ya que estoy aquí voy a Bueno, a nada Hostia, yo aquí no entro Aquí no entro Porque Cuando recupero ya toda la vida Si es que recupero toda la vida Entonces 5, 7, 4, 4 Vale, vale, perfecto Perfecto, perfecto Aquí brilla algo Ahí va Quizá algo brillar por aquí Pues de nada Ya sabía yo que tenía que estar En alguna grabación o algo Venga, adiós Camarra Ah, vale, ya Vale, pues nos vamos, venga ¿Cuál era? 5, 4, 7, 7, ¿no? Era así Que se me ha olvidado ya 5, 4, 7, 7, ¿no? A ver 5 4 7 7 ¿Eh? ¿Me ha quedado bien? Está escuchando aquí algo Pero no ¿Cuál era, cojones? ¿Me he equivocado yo? A ver 5, 4, 7 5, 7, 4, 4 A ver 5 5 7 4 4 Ay, puta madre Me he cagado Vamos El trayecto de bajar Y vamos Y olvidarse Venga Se me ha cambiado De munición, eh Porque tenía dos balas Nada más Casa de Frank Fontaine Hostias Esto Tiene muy mala pinta A ver Aquí puedo pisar Sin que me haga daño Eh, puta Fuera, venga Uh Reventada Ahí Ahí se ve otro Ahí se ve otro Espera que me acerque A coger estos proyectiles Que nunca vendrán mal Hay una cámara allí Y no quiero que me vea La puta cámara Porque si no Me va a joder Vale Vale Voy a tener que cambiar, eh Las balas perforantes Joder Deja de darme Me cago en tu Ahora Pero ahora tengo que estar pendiente Aquí hay uno escondido, eh Aquí hay uno escondido Porque lo he visto antes Salir A la La cámara esta Si quiero Si quiero hacer la mía A la cámara, eh ¿El puedo? ¡Eh! Vale, vale Espérate, espérate A este puedo Vale, vale, vale Vale Ahora lo piratemos Ya es mío Y ahora vamos a ver Si esto tiene balas Sí, tiene balas Perfecto Ahora por aquí En cualquier momento Puedo venir Para acá abajo ¿Para qué bajas? ¿Para qué bajas? Tía, pedazo de casa Tiene el nota este, eh Joder Estoy escuchando a alguien Para aquí arriba Sí, aquí alguien ría Porque ha activado La máquina, creo, eh Ya mira los puros El nota era Un millón, eh Vienen a Raptor Reyendo que van a convertirse En magnates De la industria Ahí lo cogemos Esto Recupero algo de vida Esto Vendas también La tengo al máximo Nevera Ah, mira, mira Vale, vale, vale Aquí no voy a venir todavía O sea, no voy a venir No voy a coger nada más Porque si me dejan Listo de papel Puedo venir aquí Y recuperar mi vida Por aquí hay muchas puertas Tía, es que guapo Como se ve Tía, vaya casa guapa Menos el oso De la entrada Que eso se lo podían Haber ahorrado Un oso polar ahí ¿De qué? Pero vamos Bueno, la bañera Eh Un pelín de asco, eh Vamos Te bañas aquí Y te entra el tétano Te entra hasta Vamos Hasta hacienda Te entra Vale, eso es que Esto queda Que tengo aquí Al enano Es que Está pasando ahora mismo Una ambulancia Y el perro Cada vez que escucha Una ambulancia A los bomberos La policía Se pone a aullar Claro Solo a una de la mañana Tampoco quiero Que se ponga A aullar mucho Vale Eso tengo que Que pasar Es que hay una ahí A ver Vale Eléctrica 2 Vale Y esto lo ponemos A ver Rompecráneos Estudioso O fotográfico Carga estática Lo voy a poner aquí De momento ¿Vale? Ah, mira Ya tenemos el lote Ah, no Que son dos Ah, mira 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 Se me ha aumentado Se me ha aumentado la vida Se me ha aumentado la vida Se me ha aumentado la vida Perfecto 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 Vale Aquí no creo que entren ¿No? ¿A esto qué es? Vale, vale, vale Aquí un puto mosquito Cabrón Vale No puedo O sea Esto no sé Qué cojones es Vale, vale, vale De momento Los plasmidos No puedo usarlos ¿Vale? Porque son inestables Ay Uy, menos mal Que no me ha hecho daño Menos mal Que no me ha hecho daño O sea Tengo la carne Como Como podría ¿No? Soy un zombie ¿No? Espera, espera ¿Esto es como un radar? Ah, mira Se me cambian Se me cambian Se me cambian Los poderes Vale Intercambiar mejoras genéticas ¿No? Vale Voy a ir directamente A cogerlo Puta madre ¿Está ahí abajo? ¿Está ahí abajo? Joder Proyectiles Proyectiles Perforante Vale Ay, mierda Se me ha cambiado Joder Con la puta Mierda Esta Me ha reventado Es que me ha reventado Es que he tenido que usar Dos putos botiquines Joder Ay, mierda Por 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 Saca Venga Saca Hacia Puta Vale, vale Espera Este tipo va Estoy borracho Estoy borracho Vale ¿Me la ha cargado la otra? Joder Vale Voy a intentar Voy a intentar Buscar una máquina De curas Que la tenemos Vale Bajando Aquí en el pasillito ¿No? Vale Pues vamos a bajar Voy a curar ¿Por qué me marca ahora para allá? Vale Aquí tiene que haber alguien Porque ha saltado La La arma esta Mira, mira Ah, vale Vale, vale Este es uno de los que maneja El droid de este Vale Voy a hacer Voy a Otra vez se me va a cambiar ¿Esto qué puta mierda? ¿Este poder? ¿Y esto? ¿Enfurecer? Vale Creo que He enfurecido al robot ¿O no? No tengo ni puta idea Vale Voy a intentar A ver De fragmentación Proximidad Vale Mira de proximidad ¡Hombre de coño! Ahora, ahora, ahora Esto es lo que yo quería Ah Incineración 3 Hostias Que efecto más guapo ¿No? Ahí va esto Lo que yo quiero Que salgan las alarmas Espera Voy Mientras a la nevera A comer Y a Reponer ¿Eh? Aquí vendas Vale Ahí Por lo menos He repuesto Un poquito más Bebidas Ese De ahí abajo Me va a tocar La moral Mucho Pero mucho Me va a tocar La moral Ahí está Está cerrado Por la alarma Ah no ya Vale Y ya supuestamente Tendría que estar muerto ¿No? El tío Vale ¿Es este? ¿No es este? Ah mira Aquí está Pirateamos Y pirateamos A ver ¿Puedo piratearlo Rápido a este? De momento Este para acá Vale ¿De cojones Hay uno Para bajar Aquí Aquí hombre Bajamos Bajamos Venga Otro Para abajo Ahora este Lo giramos Para allá Y este Para acá Listo Venga Y ya tenemos Un drone Creo Ah no Ah mira Si, si Está funcionando Bien Este Tendría que haberme dado Loot Pero no me ha dado Vale Pues nada Pues seguimos Adiós compañero Nuestra amistad Ha sido breve 81 Antipersonal 81 Que tengo más Tengo más fechas Este está llamando A la niña Del conducto Vale Es por aquí Nube de insectos Ah Que pasada Aquí puedo hacer algo O no A ver si puedo probar Esto de la nube de insectos Con algún enemigo Ahora para atrás Otra vez Esto no hace nada O que Corre perra Corre Que te doy el lomo A ver vale Perfecto Mira Oye Pues ni tan mal Las abejitas Están bastante bien Creo que no hacen daño Que solo Están ahí Para No hay nadie Que solo están ahí Para distraer O para O para confundir Al enemigo Pero no hacen daño No Yo no veo Que haga mucho daño Telequinesis Vale Me marca Para acá Para acá A ver ¿Dónde tengo que ir? Hay otro bicho Hay estos Vale Es aquí ¿no? Espera 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 Objetivo Vale Aquí Amparo a la plaza Apoyo Y esto Y este dedo Trampa ciclón Vale no Es para Para acá Si es para acá Tengo que entrar aquí Tengo que entrar aquí Pues nada Pues entramos Enemigos nuevos De esta zona Los que se hacen los muertos Porque ese enemigo Yo nunca lo había visto La verdad Y Te puedes llevar Un sustito bien gordo Porque como tú vas a lutearlos Porque te creen Que están muertos Te puedes llevar Un sustito curioso Tiana de seguridad No sé Qué poder es este Voy a acercar aquí Y esta zona Esta zona es nueva ¿no? Dios Qué guapada A ver Película Solo pirateo Proyectiles de pistolas Napalm Vale De momento No voy a piratear Esto Díaz Qué pasada Muy metro Exodus Ahora tengo el de hielo Ráfaga invernal Tres ¿Tanto he cogido yo De poder? Vale Y aquí hay dos Little Sisters Que vea Piña La ha pegado Oye piña Que la ha pegado ¿Dónde coña está El chiste? O toma O sea Que estaba agachado Por eso iba tan lento Estaba agachado Venga hombre En serio tío Vale Mi último Hostia puta Coño con el texto Me he cambiado A dos por tres Toma Toma Hostia puta Estoy Ya estoy muerto Ya estoy muerto Espera Voy a irme de aquí Porque Tengo que recuperar Mierda Ah por culo Lo siento Pero no puedo Pararme contigo Ya contestaron Mierda Vale Espera 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 Termina 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 Vale Vale Bien 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 Mierda No tengo Vale Vale Me curo Otra vez Este hijo puta Mierda Mierda Vale Bien 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 Vale Vale Tengo uno por aquí Ahí va Bien Aleja un poquito para que pase la foto y voy a hacerle más fotos a ellos dos porque creo que me van a subir otro nivel más creo que me van a subir otro nivel más está así a poquito pero bueno a ver cosechamos venga bien 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 botiquines jodidísimo que de hecho voy a ir a la máquina del principio a comprar botiquines lo tengo más claro que el agua vamos porque me ha dejado en la mierda esto está todo lleno de mina a ver vamos a piratearla con un automático esto compramos botiquines ahí va siete no voy a comprarlos todos porque lo mismo me encuentro alguno y no puedo cogerlos hay que tener cuidado con las minas porque yo he dejado algunas él ha dejado también y no sé cuáles son las mías y cuáles son las de él y lo que no quiero es ya que que desperdicio de de munición de munición ahí de todo estoy en la mierda ahora mismo otra vez en la mierda ahora allí se ve ya que poco va esto no me voy a coger esta nube de insectos y voy a ahorrar munición vale ya está no me ha quitado mucha vida lo que más me ha quitado ha sido el puto fuego que deja aquí en el suelo pero dentro de lo que cabe bien dentro de lo que cabe bien no he gastado munición y de hecho el EV se me rellena solo con los golpes o sea cada vez que doy un golpe con con la llave inglesa se me rellena el EV y la vida o sea que está bien aquí tenemos otra maquinita está andando alguien aquí ya tengo telequinesis mierda esto que coño coño se ha cambiado solo vale estoy jodido estoy muy jodido vale a ver joder otra vez vas a cambiar otra vez vas a cambiar muchacho vale a por culo ya vale hay una cámara aquí arriba aquí arriba la cámara a ver si puedo verla aquí está bien ya te amo la cámara esta que me va a venir de perlas va a venir de perlas vale esto para acá vale esto para acá abajo espérate esto no para acá abajo así no a ver para acá para acá bien y bien perfecto ya tenemos la camarita de seguridad y esto nos va a proporcionar drones continuos mira 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 donde estaba el tío este escondo ahí abajo donde estaba el tío escondido ha sido no sé el muerto ahí venga 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 matad por mí matad por mí que tengo muy poca munición esto es una buena manera de de conseguir munición vale espera quiero ir para allá ya o no vale si es que tengo que ir para allá tengo que ir para allá sí o sí en el momento que me den ya mira ahí he cogido un botequín en el momento que me den la otra dosis de la 192 esta como se llame espérate no quiero gastar munición no quiero gastar munición no quiero gastar munición sígueme sígueme ahí está aquí el mosquito ando por culo y nos veamos sígueme ahí ahí ve perfecto vale bien 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 ok a mí la cogía que munición este es el que está no cuál había muerto cuál había muerto este vale perfecto pues ya venga no cambia cada dos por tres y es una putada muy grande pero es bueno supongo y espero y me imagino vale aquí otra hostias ¿habéis visto cómo ha pasado la luz esa? ir a vivirla va como a trompicones vale 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 ya sé dónde estás ya sé dónde estás va ahí va iba como a trompicones vale pirateamos vamos a ver ahora cuántas trampitas me encuentro aquí bueno esto para acá esto para acá vale para acá o no este mejor para acá este para abajo vale ahora sí tengo que usar días días ah vale aquí la última pieza de estas digo hostias que la ha cagado hostias que la ha cagado vamos la última pieza que había del codo en en esa dirección eh una escalerita toma calambrazo espera que baje cuidado espera que baje que se active ya está justo debajo de la cámara tío de aquí vale vale lo he extrocutado lo he extrocutado vale bien 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 se ha cagado la otra tengo que venir por aquí pero aquí hay otro más que lo he visto antes hay otro más paseando por aquí vale joder se me ha cambiado se me ha cambiado en el último momento y lo he puesto enfurecido lo he enfurecido al tío esto que raro vale está aquí luchando con bueno hay una máquina ahí supongo desactivar el arma 20 dólares no para qué si son mías otra vez se me ha cambiado vale tengo que ir para para atrás tengo que ir para atrás con balas perforantes 20 hay una hay una torreta ahí adelante no 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 esta mira fijo esta mira fijo creo que tengo que pasar para allá rápido y esperar que no me detecte la cámara y quedarme ahí para que tampoco me detecte la torreta para poder matarla bueno destruirla con más facilidad así que vamos para allá una dos tres bien primer paso completado joder vale segundo paso completado ahora a por la alarma mira que está fija la hijaputa que está fija bueno vamos a piratearla vamos a quitar todo esto de aquí vamos a ir para acá para acá para acá a la vez para abajo para abajo para abajo otra por aquí y este para acá bien ya está perfecto ya es mía la torreta y ahora podemos investigar tranquilamente por aquí ¿pero esto? ¿en serio? ¿no puedo romperlo? vale aquí hay enemigos creo intercambiar mejoras genéticas no ahora mismo miradora os lo han muerto el puto mosquito oye está pasando por delante de la de la pantalla venda si venda si por favor si sin a registrar nada a ver a registrar vale aquí hay una mejorita ahí guapa hostia puta la bombona de oxígeno hostia puta la bombona de oxígeno y el perdigón eléctrico toma ya menuda combinación guapa me voy a cambiar de munición pero el perdigón explosivo menos el perdigón explosivo menos me voy a coger ballesta que ballesta estoy usando muy pocas muy poca munición de ballesta y ya sé que te ha pegado un petardazo gordo colega vale médico tres y venga voy a poner aquí este habrá algún retrete que me dé algo coño tú muerto esto puto mosquito hijo puta va a dar el vídeo me va a dar el vídeo está pasando por aquí enfrente y tú verás la pelera vale este lo había registrado yo ya porque me ha salido sin registrar si para registrar si lo había registrado antes vamos para acá a ver alguien tía puta vale aquí lote 122 vale bien perfecto ya no tengo que preocuparme de poderes desatados bueno o poderes me ha sonado aquí al lado esta me ha sonado aquí al lado aquí al lado me ha sonado cucu toma tenéis yo ganas de darle tenéis yo ganas de darle un flechazo en la boca esto para apuntar es bastante ortopédico y esa torreta de donde ha salido de donde ha salido esa puta torreta porque no puedo tírate a la va por culo casi me quita toda la puta vida me ha dejado en la mierda me ha dejado en la mierda tío joder coño ahí abajo están haciendo ruido vale vengan tengo que ir por acá esa zona de ahí no la he investigado tampoco voy a meter por aquí vale aquí habrá algo supongo no creo que pongan estos torrandos ¿no? yo creo que sí que aquí tiene que haber algo importante vale torreta un carajo para mí hostia mira mira la sangre mira la sangre por ahí todo reventa puta madre tu puta madre esperosa me ha cogido desprevenido no la ha escuchado es que no la ha escuchado que asco tío ahora me ha dejado en la mierda de vida voy a piratear esto para comprar cositas eh hostia puta a ver no para abajo para acá para acá hostia aquí voy a estar jodido aquí voy a estar jodido eh voy a estar muy jodido no hay más para arriba ¿no? vamos a ver vale esto para acá esto para acá esto para acá uh esto para acá puta madre tu puta madre joder uff vale botiquines ahora voy a comprar dos sí porque voy a usar uno porque tiene de pistola si los compro y si los compro venga ahora nueve ahora venga ya han salido ahí ahí perfecto no no a mí no me des a mí no me des ahora ya están muertas bien ya están muertas ya tengo que tener cuidado con misión perforante tengo que tener cuidado con el robot vale fuera joder aquí hay que terminar de enjuague ocular terminar de enjuague ocular ya sé que se enjuagaban los ojos se enjuagaban los ojos ¿qué pasa? ¿no tenías lágrimas o qué es? vale esto ya está ¿por qué me da la sensación en muchos juegos de este estilo de los shooters que la diferencia entre agachado y de pie es mínima es como si fuese un personaje enano yo creo que el de esto que la distancia entre entre estar agachado en lo que tú percibes vale a través de la vista en lo que está estar agachado y de pie no lo han conseguido en ningún juego todavía porque parece que el personaje que todos los personajes en primera persona miden medio metro miden medio metro y como miden medio metro tampoco varía mucho de estar agachado a estar de pie porque la diferencia de altura es mínima pero hostias es que esto pasa en todos los putos juegos y da igual que tu personaje mida dos metros es igual tú te agachas y veis es que como es como si si solo te agachases 20 centímetros y es que aquí estás de pie esto me va a poner automático a ver pirateadora automática vamos a comprar dos perdido un explosivo ahí va pirote trampa no antipersonal lo compramos venga a ver no me ha salido nada vale perfecto cuando sale algo por aquí por la máquina vale de lo que tú has comprado o de lo que tú has crafteado significa que ya tienes el máximo y eso no lo puedes coger vale así que hay que tener mucho cuidado con eso porque se pueden perder muchas muchas cositas buenas ahora exit bien pues ya tendríamos que salir de aquí pero hay algo mira aquí hay más más barriles bueno más barriles de gasolina un segundito ahí me queda una litercite todavía me queda una litercite y también puedo comprar muchas mejoras porque según he leído el límite de dinero que podemos llevar que me parece una falta de diseño tremenda porque el límite máximo que podemos llevar de dinero son 500 no sé por qué hay aquí un cero porque te da a entender que puedes llegar a los 9999 te da a entender pero no máximo nivel 500 máximo dinero 500 y creo que aquí es lo mismo vale un fallo de diseño creo porque aquí no debería haber cuatro cifras debería haber tres y nada vamos a seguir para adelante aquí está mi camarita creo creo que voy que voy a tener que ir creo que voy a tener flores estos son muertos ¿no? aquí hay algo mira voy a ir al infierno le he robado dinero a la foto a la foto de un a ver foto más oh 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 mierda vale este se ha recuperado vida a ver a cojones este se ha recuperado vida o no yo le he quitado bastante vida a ese con el misil pero espera que hijo puta se va a curar hijo puta se estaba curando por aquí ¿no? bien aquí está la la little sister aquí está aquí está la little sister que me falta así que aquí que ahí y vamos a por ella bueno vamos a por el big daddy este lo reventamos vamos a recargar todo ¿vale? vamos a recargar todo a ver proyectil antipersonal vale 4 a ver proyectil explosivo venga recargamos también esto a ver mina de proximidad no voy a coger fragmentación y vamos a darle ya el cañonazo eh antes de que se nos escape toma tía me cago en su puta madre la torreta esa onda coño apareció vale vamos a ir por aquí si viene para acá y viene para acá a ver vamos a coger espera espera la 8 pirote trampa a ver mamón a que paso para que me revienta vamos a vente para acá venga vente para acá es que el hijo puta que se lo piensa para venir para acá mira mira esto le quita bastante vida esto me lo ha lanzado a mi el hijo puta el hijo puta como esquiva como te he dado ahí te he dado ahí te he dado bien ahí te he dado mierda está muerto está muerto está muerto ya está muerto le ha dado el puto calambrazo vale ahora sí ahora sí ahora sí ahora sí yo creo que voy a subir de nivel porque poquito porque poquito creo que ahora si le hago otra foto no me sale no ah sí 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 no a ver era la niña que me dan ahora pequeño aumento máximo de eso vale perfecto perfecto y a ver y este que me da ya no me da más nada aquí hay una aquí está este vale cosechamos que no me vea mientras mientras le quito el bicho a la niña porque si no me va a reventar vale ah no mira de hada se puede aumentar esto espera a ver le puedo endeñarle a este un garrotazo guapo sigilo se los huevos vale está muerto ya está muerto ya vale bien esto es terminar y un bend a ver botiquín cogemos bien proyectiles bien caja nada como siempre esta caja casi nunca tiene nada es una puta mierda ya ver y esto terminar de objetos pirote trampa nada de momento no voy a piratearlo aquí bastantes cositas eh de café vale a ver compramos mejoras bien perfecto incineración 3 pirata veloz macha máquina macha machaca o es machaca máquina puta con el nombre machaca máquina a ver voy a coger ranuras ranuras sí o sí ranura ya las tengo todas ranura de plásmido perfecto derriba a tus enemigos con una fuerza huracanada ríete al verlos chocar contra las paredes hay un montón de de poderes que no he probado todavía pero bueno ya los probaré nube de insectos 3 infierno golpeador furtivo el golpeador furtivo vamos a darle por qué no pirata veloz es que son muchísimas mejoras mira electro rayo voy a cogerlo incineración te voy a cogerlo me quedan 60 escurridizo me voy a coger infierno humano ya está venga y esto es intercambiar mejoras genéticas vamos a intercambiar no digo yo vamos a poner aquí ahí mira me queda solo un huevo aquí a ver en esta vamos a ver en esta yo lo que quiero cambiar esta reduce la a ver esto vale esto no no esto no coño es lo que quiero yo coger esto pirata concentrado vale experto en alarmas invento ahorrador segurata ahorrador 2 abre reduce en gran medida la duración de las alarmas de seguridad hostia esta vez me vendría muy bien vale inventor inteligente voy a coger porque con inventor inteligente lo que hace es que cuando yo crafteo las cosas me cuestan menos y eso está muy bien aquí que vamos a ver aumenta el daño de la llave inglesa sufre menos daño por frío vale esto es para congelar esto para descargar vale este lo voy a quitar aumenta el daño que hace esas cámaras esto lo voy a quitar este no pero este sí voy a quitar voy a poner golpeador furtivo 2 asco blindado piel eléctrica este espérate golpeador furtivo 2 y ahora este lo voy a cambiar por piel eléctrica 2 que es la suya vale que es la que viene después genial a 1 vale bien esto lo voy a dejar tal cual a ver comprar mejoras ya las he comprado esto ya me quedaba esta a ver mira vale vale proximidad vale las he comprado esto lo voy a piratear mejor para que me para que me valga más barato digo yo que soy tonto que coño uno para arriba otro para arriba vale ahora este para allá tengo para acá ahora este para arriba a donde está el otro coño aquí ciego y ciego para allá pero ahora me tendría que valer todo más barato mira me sale si no lo tengo pirateado y lo compro si no lo tengo pirateado y lo compro me desaparece pero puedo comprar el tope no punta de acero vale tengo muchas perdigón eléctrico tengo muy poco voy a comprar y ya proyectil de pistola ya está no puedo comprar más nada me he quedado tieso tieso ya mirad la de mierda de esta que he soltado aquí para donde es era para allá o nada pues para acá menos mal que la he visto a tiempo ya me he quitado el daño eléctrico estallido sónico me he quitado el daño eléctrico este cual es a ver incineración ah no espérate que lo tengo aquí electro rayo 3 vale te puedo piratear vale si te puedo piratear pues venga te pirateo baby te pirateo vamos allá y a ver esto lo vamos a poner para acá ahora todo el resto para acá todo el resto para acá vimos un poquito ahora tenemos que usar esta para acá bien bien y ahora otra más para allá así está aquí ahí va bien ahora sí ahora sí ahora sí vale vamos por aquí cámara de seguridad y lo vamos a dejar por aquí lo vamos a dejar por aquí porque llegamos cerca a uno ahorita y como no me gusta hacer cortes en este tipo de juegos porque más que nada porque de hecho me pusieron un comentario no sé cuándo subir este vídeo pero seguramente el comentario me lo mandarían conforme yo voy a subir el vídeo este antes de ayer vale o sea antes de ayer antes que este voy a subir otro evidentemente este lo subiré el jueves hoy estamos a martes mañana miércoles ya tengo programado un vídeo de este y el siguiente el jueves subiré este vale pues bien me comentaba de que de que también a ver de que valora por así decirlo que no se hagan cortes porque así se puede ver el juego en sí y no y te da tiempo a verlo todo vale a mí no me gusta hacer cortes en este tipo de juegos por lo mismo porque es muy difícil que en este tipo de juegos se haga un mismo recorrido o sea un mismo recorrido para conseguir un mismo objeto o sea no sé cómo explicarme son juegos muy lineales vale que a menos que te maten tú el camino no lo volverás a ver o sea tú avanzas 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 si te matan tienes que volver al principio y ese trozo si lo estás viendo repetido pero este tipo de juegos son avanzar y avanzar y avanzar y por eso no me gusta hacer cortes porque así da da cabida a que se vea a que se vea todo el juego completo y los puzles los secretos que de otra manera si yo hago cortes seguramente algo me pasaré algo no mostraré así que nada nos vemos en el siguiente gameplay muchas gracias por seguirme y hasta la próxima chau chau